Para hallar la raíz cuadrada de un número, solo hay que encontrar otro número que multiplicado por sí mismo nos dé el número original. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿y qué pasa con los números negativos? No hay ningún número real que multiplicado por sí mismo dé un número negativo, ya que más por más es más y menos por menos también es más. Así que dependiendo del curso en el que nos encontremos, nos dirán, o bien que los negativos no tienen raíz cuadrada, o que... Bueno, sí tienen, pero son números imaginarios. La invención de los números imaginarios se le atribuye a Rafael Bombeli. Su idea no gustó mucho a matemáticos del siglo XVII como Descartes y Leibniz. Este afirmaba que estos números se trataban de una especie de anfibios entre el ser y la nada. El mismo Euler le atribuyó despectivamente a la raíz de menos uno el nombre de I, de imaginario. Hoy en día son muy útiles en los campos de ingeniería eléctrica y en física cuántica para determinar comportamientos cuya información no pueden albergar los números reales. Pero retrocedamos un poco para ver de dónde vienen estos números y toda la matemática que se ha construido a su alrededor, empezando por una pasada rápida a las estructuras algebraicas. La más simple es el grupo. Un grupo está formado por un conjunto, finito o infinito, y una operación binaria, no necesariamente conmutativa, que es cerrada. Esto quiere decir que tras aplicarla a los elementos del grupo, el resultado también cae dentro del grupo. La operación también ha de ser asociativa, que el resultado se conserva en operaciones de más de dos elementos independientemente del orden. Los grupos han de tener un elemento neutro para la operación, llamado unidad, que no altera los elementos. Y todos los elementos tienen un inverso dentro del conjunto, el cual al operarlos en cualquier orden resulta en la unidad. Un ejemplo clásico es el conjunto de números enteros con la operación suma, cuya unidad sería el cero y los inversos se denominan opuestos. En este caso la suma es conmutativa, por lo que se dice que se trata de un grupo conmutativo o abeliano, pero podría no serlo, como en los grupos de permutaciones de elementos. Si dotamos el conjunto de una segunda operación cerrada, y la primera operación es conmutativa, tenemos una estructura más fuerte, un anillo. De hecho, los enteros son un anillo si añadimos el producto, solo que esta segunda operación no posee inverso, pero sí elemento neutro, el 1. La segunda operación también ha de ser asociativa, no necesariamente conmutativa, y las dos operaciones además deben cumplir la propiedad distributiva. Por último, si tenemos un anillo abeliano, o sea que la segunda operación es conmutativa, y la dotamos de un inverso, estamos ante un cuerpo, como el conjunto de números racionales, q, donde todos los elementos excepto el cero tienen inverso tanto aditivo como multiplicativo. Vale, pero ¿qué tiene esto que ver con las raíces de los números negativos? Para entenderlo mejor hay que meterse con los polinomios. Que, por cierto, el conjunto de polinomios con coeficientes en un anillo cualquiera también es un anillo. Referencias abajo. Tomemos un polinomio de grado 3 con coeficientes racionales, x al cubo menos 2. Este polinomio está construido con números racionales, pero no hay ningún x racional que sea raíz, o sea que satisfaga la ecuación p igual a 0. Para encontrar x igual a raíz cúbica de 2 debemos salirnos del cuerpo de los racionales e irnos a los reales. Por eso se dice que raíz cúbica de 2, aunque no sea racional, es algebraico, porque es solución de algún polinomio con coeficientes en q, y eso le pasa absolutamente a todas las raíces. Aunque realmente no hace falta irse a los reales por completo para incluir a las raíces, pues hay estructuras intermedias entre q y r que siguen siendo cuerpos y en las que podemos encontrar las raíces de los polinomios. Son las extensiones algebraicas de los cuerpos. Se denotan como el cuerpo original con un elemento algebraico entre corchetes, y se define como el conjunto de los elementos de la forma donde los q son racionales. Hay que añadir la raíz cúbica de 4 porque de lo contrario no conservaría la estructura de cuerpo. De la misma forma, una extensión formada a partir de una raíz séptima tendría elementos con 7 sumandos. El cuerpo de los racionales está contenido dentro de esta extensión, que a su vez se contiene en r. Y aunque ambos sean infinitos, se dice que el grado de esta extensión es 3, que para las raíces siempre coincidirá con el índice, que es el número de veces que hay que elevar la raíz hasta caer en un racional. 3 también es la dimensión del cuerpo extendido como q espacio-vectorial, pero eso ya es otro tema. Lo importante de las extensiones algebraicas es que son el menor cuerpo donde podemos encontrar las raíces de ciertos polinomios. Cojamos ahora el polinomio x cuadrado más 1. Sus raíces son más menos raíz de menos 1, que tampoco podemos encontrarlas en q, pero sí en la extensión q raíz de menos 1, que es igual a los elementos de esta forma. Da igual tomar la raíz positiva que negativa. Para no complicarnos, llamamos y a la raíz de menos 1, construimos la extensión sabiendo que y por y da menos 1, que ya cae dentro de q, así que su grado es 2. Y este es el menor cuerpo donde podemos encontrar a la unidad imaginaria. Si partimos de otro polinomio, como por ejemplo 2x cuarta menos 3, este tiene dos raíces reales y dos imaginarias. Podríamos tomar una raíz imaginaria, raíz cuarta de 3 medios por i, y construir la extensión formada por los elementos de esta forma. Aunque aquí también aparece la unidad imaginaria, no podemos encontrarla como tal, como número en sí, en su forma pura, por así decirlo. Esto ocurre porque si separamos la raíz del número i y les hacemos a cada uno su extensión, sus grados serían respectivamente 4 y 2, que uno es múltiplo de otro. Si los grados de las extensiones por separado fueran coprimos, sería otra historia. Las relaciones entre las extensiones de cuerpos ya las investigó el matemático Ivariste Galois, que desarrolló toda una teoría algebraica antes de morir a los 20 años. Pero esta materia es muy densa. De hecho, es necesaria una asignatura entera dentro de la carrera de matemáticas. Y solo se la recomiendo a los más valientes. Abarcar los números complejos con todas las posibles extensiones de cuerpos es bastante aburrido. Y además no terminaríamos nunca, pues estos están formados por números complejos cuyos coeficientes son racionales y el irracional algebraico de turno. Así que, ¿por qué no pensar a lo grande, dar el salto de Q a los reales, un cuerpo mucho más completo, y construir la extensión RDI, igual al conjunto de elementos de la forma A más BI, donde A y B son reales? Pues esto es ni más ni menos que el cuerpo de los números complejos C, que incluye a todas las extensiones de los racionales y a los reales. Su grado sobre R es 2, y por eso se dice que el plano complejo es isomorfo al plano R2, con la suma y el producto de pares bien definidos. Los números complejos se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, exponenciar, y todas las operaciones asociadas a los reales. Y no solo sirven para las raíces pares de números negativos, sino también para hallar sus logaritmos. Además tienen varias maneras de ser expresados, forma polar, binómica, exponencial, trigonométrica, cada una más útil que otra dependiendo el fin. Del cambio a una a otra forma ya se habló en el vídeo de la ecuación de Euler que dejo en la descripción. C es el menor cuerpo donde podemos encontrar todas las n raíces de cualquier polinomio de grado n con coeficientes en Q o en R. Siempre que las representemos en el plano complejo, habrá un número par de raíces complejas complementarias por parejas. Y si se dibujan las raíces senésimas de un número real cualquiera, siempre formarán los vértices de un polígono de n lados. Hay enlaces abajo de cómo calcular estas raíces. Y para terminar, los complejos también sirven para construir subconjuntos del plano conocidos como fractales, como este de aquí, llamado conjunto de Mandelbrot. Y son fundamentales en física y computación cuántica para definir el concepto de fase y también para calcular la transformada de Fourier. Además, tienen varios primos lejanos, es decir, extensiones. Los números hipercomplejos, presentes en estructuras como los cuaterniones, octoniones, edeniones y otras estructuras algebraicas con un eje real y más de un eje imaginario. Estos señores, por desgracia, ya no tienen estructura de cuerpo, pero sí de grupo. Y sirven, entre otras cosas, para describir giros y permutaciones de objetos en varias dimensiones. Más detalles de todo en el sitio de siempre.